En el vídeo de hoy, entrena conmigo 20 minutos para tonificar tus brazos, pechos y espalda. Un trabajo muy sencillo de Tabata, de Pilates y así, una nueva modalidad que pronto encontraremos en el canal. Bueno, como siempre te digo, si te gustan nuestros entrenamientos, suscríbete, danos un like, activa la campanita y sobre todo, comparte la experiencia con nosotros. Vamos a por el entrenamiento de hoy. Hola de nuevo, pilateros. Bueno, hoy os traigo una rutina de 20 minutos especial donde vamos a trabajar brazos, tríceps, pecho, espalda, dorsales, bueno, todo nuestro tren superior con ayuda de mancuernas, que te veles y sobre todo con una silla. Sí, hoy cambiamos nuestra pared por la silla. Vamos a probar esta nueva modalidad. Venga, no esperamos más y vamos con nuestro primer Tabata de hoy. Bienvenidos a Tabata. Ahí podemos ver que vamos a trabajar tríceps a una sola mano. Tres, tres, dos, uno, vamos. Venga, sopla cada vez que estires, sujeta, colócate la mano ahí para sentir cómo trabaja ese músculo que tanto te preocupa. Venga, respira, mete el ombliguito. Tres, dos, uno, descansa. Muy bien, vamos a cambiar al otro brazo. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Venga, sopla cada vez que estires el brazo. Muy bien. Mantén la pesa en esa posición, ¿eh? Eso es. Aprieta el ombligo, mantén tu espalda recta. Tres, dos, uno, descansa. Ahora vemos que lo hacemos a dos manos. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Venga, sopla cuando estires, mantén tus brazos quietos. No los abras, manténlos bien rectos, ¿eh? Muy bien, aprieta el ombligo, no me arquees la espalda. Tres, dos, uno, descansa. Perfecto. Ahora vamos a hacer tip de tríceps en la silla. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Mira, sopla cada vez que bajes. Eso es. Muy bien. He puesto las pesas entre mis piernas para añadir más peso que solo el de mi cuerpo, ¿eh? Tres, dos, uno, descansa. Volvemos a la patada con un solo brazo. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Eso es. Muy bien. Bien. Sopla cada vez que estires. Ahí, siente cómo está trabajando ese músculo. Coloca la mano ahí para sentirlo. Tres, dos, uno, descansa. Perfecto. Vamos con el otro bracito, ¿eh? Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Sopla al estirar. Eso es. No me muevas el brazo. Solo estiro el codo. Eso es. Perfecto. Tres, dos, uno, descansa. Vamos ahora con los dos brazos a la vez. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Muy bien. Sopla. Aguanta. Ya sé que empieza a cansarse el músculo, pero eso es bueno. Venga, mete el ombliguito. No arques esa espalda, ¿eh? Tres, dos, uno, descansa. Y terminamos este Tabata con el dip de tríceps. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Venga, sopla y coge aire. Muy bien. Siéntelo. Está trabajando muy intenso. Flexiona bien esos codos. Tres, dos, uno, descansa. Venga, vamos con nuestro segundo Tabata centrado en pecho. Bienvenidos a Tabata. Ahí ves ya el primer ejercicio. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Venga, sopla cerrando los brazos al frente. Manténlos en ángulo recto. Muy bien. Aprieta el ombliguito cada vez que cierres. Tres, dos, uno, descansa. Mira, ya ves el segundo ejercicio. Vamos a hacer unas rotaciones. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Venga, del frente a arriba. Al frente y arriba. Mantén los brazos en alto. Eso es. Muy bien. Tres, dos, uno, descansa. Perfecto. Ya vemos que en el siguiente mantendremos los brazos en alto y estiraremos uno a uno. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Venga, sopla cuando estiras un brazo. Eso es. Estira el frente. Estira y vuelve a la posición del ángulo recto. Aguanta que tú puedes. Tres, tres, dos, uno, descansa. Muy bien. Ahí ahora ves que lanzamos hacia adelante, pero desde abajo. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Venga, sopla y ves como he roto el brazo. Estoy de lado y la mano me queda boca arriba. Eso es. Vuelvo atrás y estiro delante poniendo la mano boca arriba. Muy bien. Tres, dos, uno, descansa. Perfecto. Venga, volvemos al primer ejercicio. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Venga, sopla. Muy bien. Sopla cada vez que juntes los brazos. Aprieta el ombliguito. Ya empiezas a notar el cansancio. Te queda poco. Venga. Venga. Tres, dos, uno, descansa. Muy bien. Ves ahora las rotaciones. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Coge aire y arriba. Coge aire y sopla. Empezamos a notar cómo se van cansando esos pectorales y brazos. Venga, sigue un poquito más. No muevas la espalda. No muevas la espalda. Manténla recta. Tres, dos, uno, descansa. Perfecto. Ahora estirando el brazo hacia adelante. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Coge aire, sopla. Coge aire, sopla. Coge aire y sopla. Eso es. Aguanta, aguanta. Ya sé que ya pesa, pero tú puedes. Aguanta un poquito más. Venga. Tres, dos, uno, descansa. Vamos a por el último ejercicio. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Venga, sopla, estira adelante. Acuérdate de rotar el brazo, ¿eh? Eso es. Arriba la mano. Aguanta. Ya quema, pero termina ya el tábata. Vamos. Tres, dos, uno, descansa. Muy bien, chicos. Vamos ahora a pasar al siguiente tábata. Y para eso voy a cambiar las mancuernas por un ketebel, porque ahora voy a trabajar con los dos brazos. Bueno, vamos a comenzar este tábata de hoy bien sentados, con la espalda muy bien derechita, ¿eh? Allá vamos. Acuérdate de meter el ombligo. Bienvenidos a tábata. Ahí vemos el primer ejercicio. Preparados. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Sopla y llévate los brazos hacia arriba. Muy bien. Coge aire al bajar. Sopla, sube la pesa al pecho. Abre los codos a los lados. Eso es. Tres, dos, uno. Descansa. Podemos ver el segundo ejercicio llevando la pesa hacia el techo con las dos manos. Preparados. Tres, dos, uno. Vamos. Venga, al techo. Coge aire al pecho. Sopla al techo. Al pecho y soplo. Meto ombliguito al techo. Mantén tu espalda firme. Eso es. Controla tu respiración. Tres, dos, uno. Descansa. Ahí ves ya el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar un ejercicio doble. Preparados. Tres, dos, uno. Vamos. Venga, coge aire y sopla. Inspiro, bajo. Inspiro, subo. Inspiro, soplo. Inspiro al techo. Inspiro al suelo. Muy bien. Sigue así. Tres, dos, uno. Descansa. Bueno, ya vemos el siguiente ejercicio de tríceps. Preparados. Tres, dos, uno. Vamos. Vamos arriba. Estira bien esos codos. Mantén la pesa hacia abajo. Concéntrate en tus tríceps. Aprieta el ombligo. Agacha un poco la cabecita y mantén bien firme esa espalda. Tres, dos, uno. Descansa. Vamos viendo el siguiente que es la vuelta al principio. Tres, dos, uno. Preparados. Tres, dos, uno. Vamos. Vamos. Sopla y arriba. Bien. Abre bien esos codos. Eso es. Sopla y sube. Muy bien. Controla tu respiración. Mantén apretado el abdomen. Concéntrate. Tiene que costarte. Tres, dos, uno. Descansa. Bueno, vamos a por el siguiente. Llevando la pesa al techo nuevamente. Preparados. Tres, dos, uno. Vamos. Venga. Sopla y sube la pesa al techo. Muy bien. Eso es. Aguanta. Mantén bien apretado el ombligo. Mantén tu cuerpo firme. Tres, dos, uno. Descansa. Ahí vemos el ejercicio siguiente. Es completo. Preparados. Tres, dos, uno. Vamos. Vamos. Arriba. Coge aire y sopla. Coge aire y baja. Inspiro al techo. Inspiro al suelo. Muy bien. Trabaja todo entero. Eso es. Muy bien. Tres, dos, uno. Descansa. Y vamos a por el último de este. Tabata el trabajo de tríceps nuevamente. Preparados. Tres, dos, uno. Vamos. Vamos. Estira arriba. Muy bien. Eso es. Si va despacito es porque tienes bastante peso y eso es bueno. Vamos allá. Vamos. Vamos a hacer trabajar bien intensos esos brazos. Tres, dos, uno. Continúa. Continúa. Aprieta el ombligo. Tres, dos, uno. Descansa. Ahora nos vamos a poner de pie para el siguiente Tabata. Bienvenidos a Tabata. Vamos allá con ese trabajo de dorsal. Eso es. Sopla y lleva el codo hacia atrás. Muy bien. Muy bien. Sigue así. Mantén la respiración. Tres, dos, uno. Descansa. Vamos ahora a elevarlo hacia el techo. Venga. Preparados. Tres, dos, uno. Vamos. Vamos arriba al techo. Eso es. Baja y sopla. Muy bien. Vamos. Aguanta. Aprieta el ombligo. Tres, dos, uno. Descansa. Ahora vamos con el otro brazo. Remamos. Preparados. Tres, dos, uno. Vamos. Venga. Sopla y rema. Eso es. Muy bien. Arriba. Tira fuerte. Eso es. Tres, dos, uno. Descansa. Venga. Ya vemos que el siguiente es el de llevar el peso al techo. Preparados. Tres, dos, uno. Vamos. Al techo. Venga. Ahora que tú puedes, sopla y súbelo. Eso es. Muy bien. Sigue así. Coge aire y sopla de estirar. Tres, dos, uno. Descansa. Vemos ya el siguiente. Es un tríceps. Remais y tríceps. Preparados. Tres, dos, uno. Vamos. 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 Remais y tríceps. Muy bien. Eso es. Un ejercicio completo. Aire y soplo. Aire y estiro. Eso es. Tres, dos, uno. Descansa. Perfecto. Vamos ahora con el otro brazo. Venga. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Vamos. Arriba y estira. Inspira y baja. Inspira, estira. Inspira y baja. Perfecto. Vamos. Mantente. Eso es. Aprieta fuerte. Tres, dos, uno. Descansa. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Mira qué completo. Preparados. Tres, dos, uno. Vamos. Venga, arriba. Sube al techo. Perfecto. Inspira y al suelo. Pecho, techo. Inspira al suelo. Codo atrás y al techo. Muy bien. Coge aire y sopla. Eso es. Tres, tres, dos, uno. Descansa. Vamos con el otro brazo. Preparados. Tres, dos, uno. Vamos. Sube al techo. Inspira y al suelo. Eso es. Sigue así. Nos queda muy poco. Estamos terminando. Vamos. No pares. Eso es. Ya terminas. Tres, dos, uno. Descansa. Ahora sí. Bueno, pues con esto he trabajado bien intenso todo el tren superior. El pecho, los tríceps, los bíceps, los dorsales, los hombros. Bueno, sin más, me despido de ti. Hasta el próximo entrenamiento. No pares. Voy pares. Gracias.